Para más videos sobre las luchas de gente, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y también del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Ambas obras conforman la plataforma de apostolado social de los jesuitas en Honduras. ¿Qué es la Conferencia Episcopal de Honduras? Han tocado y abordado de una manera muy comprometida temáticas como por ejemplo las sedes o por ejemplo la corrupción con el uso de los recursos destinados a la pandemia. Y finalmente han tenido una palabra muy crítica pero también muy orientadora en relación con el proceso electoral que culmina con las elecciones del 28 de noviembre de este año 2021. En relación con años anteriores el cambio es muy grande, es notable. Es notable porque recordemos que para el golpe de estado en el año 2009 la Conferencia Episcopal tomó partido en favor de quienes tuvieron la más alta responsabilidad en el golpe de estado. Y luego continuaron con su posición y a lo sumo los obispos guardaron silencio. Exceptuando uno o dos voces de los obispos pero en general la Conferencia Episcopal guardó silencio. Ese cambio es notable entre el año 2009 y el año 2021 porque la Conferencia Episcopal hoy está muy activa, muy cercana a las problemáticas de las poblaciones y también animadoras y orientadoras para que juntos vayamos buscando nuevos caminos que no sean ni los de la dictadura, ni sean los del abuso de poder, ni la corrupción, ni la impunidad. Bueno, mire, mi deseo es algo así como mi deseo feliz es que las elecciones se realicen en un ambiente de comprensión, de respeto, en un ambiente de un ambiente de una ciudadanía a la cual se le reconoce su derecho a acudir a depositar el voto con tranquilidad. Ese es mi deseo. Lo que sí advierto, porque del deseo a la realidad hay un trecho sumamente importante, y es que los antecedentes de estas elecciones han estado cargados de descalificaciones, de confrontaciones, con una polarización muy enorme. Incluso ha habido asesinatos de candidatos a cargos de elección popular, han habido amenazas y mucha gente ha estado con una carga de publicidad que busca que tengamos miedo, que creamos que todo va a ser una situación de violencia. Yo no descarto que haya actos de violencia bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, creo que la decisión de la inmensa mayoría de la población es de ir a votar, no obstante, la campaña de miedo y la campaña de disociación que está orientada y conducida por el sector oficialista. Creo yo que a la sociedad hondureña y a las organizaciones sociales y populares corresponde no solamente ir a depositar el voto, sino vigilar el voto en la Junta Receptora de Votos, denunciar cualquier tipo de abuso, de atropello, de irregularidad que esté relacionado con el fraude y finalmente defender el voto. Es decir, no se trata solo de votar, se trata de estar muy activos para que se respeten los resultados electorales. ¿Cuál va a ser el ambiente posterior a las elecciones? Bueno, yo no podría asegurar absolutamente nada. No descarto que hayan actos de violencia, especialmente si uno de los dos partidos o uno de los dos contendientes gana las elecciones. Creo que va a ser un poco difícil que los resultados sean aceptados por los otros contendientes. Y para esto es sumamente importante el papel de los observadores internacionales. Porque hemos de recordar que aquí en Honduras revolotea un fantasma. Por una parte está la realidad, la realidad de amenazas, de violencia, de descalificaciones, de ataques. Pero por otra parte está el revoloteo de fantasmas. Porque recuerde que venimos del año 2017, cuando la población fue a votar, pero finalmente los resultados electorales no se correspondieron con la cantidad de votos que fue a depositar la población, sino que hubo un enorme fraude electoral. Ese fraude electoral hoy está, insisto, revoloteando en la sociedad hondureña y por eso es importante que haya observadores internacionales. Observadores internacionales que sean independientes. Observadores internacionales que no se queden solamente en los círculos oficiales. Observadores internacionales que tengan la capacidad de autonomía para presionar a los órganos responsables de las elecciones para que cumplan con su papel y para que garanticen unos resultados mínimamente transparentes si es que queremos que posterior a las elecciones podamos avanzar hacia un ambiente en donde podamos nosotros creer que entramos a un nuevo escenario distinto, al escenario de confrontación, de conflicto que hemos vivido en estos últimos años. A todos los hondureños y hondureñas nos interesa que las elecciones con sus resultados sean respetadas y que ojalá que toda la sociedad aceptemos los resultados tal como los pueda indicar y apuntar el Consejo Nacional Electoral. Y esto lo digo porque recuerde que aquí en Honduras, tras las elecciones, tras el fraude electoral de las elecciones del año 2017, miles de personas tomaron el camino hacia el norte como parte del miedo que vivieron, como parte de la inestabilidad y como expresión también de la violencia que se fue desarrollando en el país. Creo que nadie quiere un tipo de migración así, empezando por el gobierno de los Estados Unidos. Es más, la migración se ha convertido, junto con otros problemas hondureños como el narcotráfico, en un problema serio que el gobierno de los Estados Unidos todavía no sabe cómo resolverlos. Una manera de contribuir para que la migración no aumente tras las elecciones es que se respeten los resultados electorales. Usted respeta los resultados electorales y yo estoy seguro que la población mayoritariamente va a permanecer dentro del país porque eso genera expectativas y que ojalá que esto se transforme después en propuestas de empleo, en propuestas de incentivos para el agro hondureño, propuestas educativas, propuestas de salud y que haya un combate frontal a la corrupción y a la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!